Se dan a conocer nuevos detalles sobre el estado de salud del actor José Luis Gil, 66 años. Fue su hija quien puso a todos al tanto de la situación. Irene Gil se sinceró y dejó saber que el regreso de su padre a las pantallas televisivas todavía es una gran incertidumbre. Por medio de una entrevista que ofreció al portal Pronto se supo acerca de cómo es el presente del artista. Su hija reconoció una vez más que el ictus que él sufrió hace dos años, dejó varias secuelas y comprometió muchas áreas de su cuerpo. Irene Gil destacó que su padre está muy claro de algunos eventos que suceden a su alrededor, pero que sigue muy limitado para vincularse de manera directa con el entorno. Tiene movilidad y reconoce a todo el mundo, se entera de todo, pero tiene problemas para comunicarse, sostuvo. Explicó que la familia aprendió a lidiar con la situación, aunque también evidenció que es un escenario que les afecta a todos emocionalmente. Destacó que se han contactado con varios especialistas y hasta ahora no hay un panorama claro o con proyección a una mejora concreta. Nosotros lo llevamos como podemos. Hemos hablado con los neurólogos, con el centro de rehabilitación y, aunque nadie nos dice que no haya nada que hacer, tampoco apuntan a que la situación se arregle, comentó. Ante este panorama era de esperar que su respuesta con relación al regreso del actor al ámbito televisivo no fuese la más favorable. No creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Yo no lo veo, pero ojalá me equivoque, sostuvo Irene Gil, quien por ahora prefiere vivir concentrada en el presente para no ilusionarse en vano. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves.